Mira, es algo que nosotros estábamos pugnando porque no sucediera. Bueno, al final del día sucedió, esperemos, todavía falta una instancia, que esperemos que no pase, ¿verdad? Que no pase esta ley, porque definitivamente está generando mucha incertidumbre. Al generarse esta, aprobarse esta ley, pues se cree o se piensa que se va a politarizar este tipo de sistema. Que deja de ser independiente para pertenecer al gobierno. Lo que estamos tratando nosotros es de que se genere esa confianza que se estaba generando en todos los tiempos anteriores. Y que los inversionistas extranjeros sigan teniendo esa confianza de que tienen esa seguridad de poder estar en México. De aprobarse, ¿dejarían a algunos empresarios de México? ¿Dejarían de venir a algunos que estarían proyectados? Esperemos que no, esperemos que no, pero ustedes han escuchado todos los comentarios que han estado emitiendo el país de Estados Unidos, sobre todo el senador Ken Salazar, y lo que ha estado emitiendo también Canadá. Ahora, ¿eso rompería también con el Tratado de Libre Comercio? Fíjate que esperemos que no suceda eso definitivamente, pero al generarse esa incertidumbre para la inversión en México, pues definitivamente pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Ustedes lo ven como un retroceso eso. Sí, definitivamente sí. Imagínate tú ahorita, por ejemplo, tienes un órgano que te defiende, que hace valer las leyes, y lo van a hacer una convocatoria para que alguien venga y pide ocupar el lugar de juez o magistrado. Y obviamente se requieren requisitos, se requiere una carrera, se requiere una preparación para estar en ese puesto. Las personas que están ahí definitivamente han tenido una carrera, han tenido una preparación para estar en ese lugar.